Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Ya estamos aquí con la información. Oiga, pues ya inició la fase 3. ¿Qué va a pasar? ¿Esto se sale de control? No, 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 no. Eso es lo que quieren crear personajes como el gobernador de Jalisco. Eso es lo que quieren crear allá en Michoacán. Los falsos dictadores. Digo falsos porque no tienen autoridad moral. México inicia la fase 3, lo declaró hoy Hugo López-Gatell. ¿Qué significa la fase 3? En lo que es técnicamente, pues era de esperarse, solo una cuestión de tiempo. Han aumentado el número de contagios. Afortunadamente, el gobierno federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel, previendo todos estos escenarios, de acuerdo al informe del Comité de Salubridad Nacional, al Comité Técnico, pues empezó a preparar tener camas suficientes. Usted recordará el convenio que hizo con hospitales privados. Usted recordará los insumos que han llegado de China. ¿Qué significa la fase 3? Una fase de mayor contagio. Eso es lo que significa la fase 3. De acuerdo a la explicación dada a conocer por el propio Hugo López-Gatell hoy por la mañana. No significa que se acaba el mundo. No significa que todos nos vamos a morir. No, no, no. Esas son declaraciones apocalípticas. Esas son declaraciones sensacionalistas. La verdad es que solo es otra fase para reforzar la sana distancia y el confinamiento voluntario. No va a pasar nada extraordinario. Solamente se va a atender todos los casos que se están dando de contagio. Eso es lo único. Eso significa la fase 3. Si nos cuidamos, si nos atendemos, como es el llamado, en casa, en familia, no va a pasar nada extraordinario. Lo que significa la fase 3 es que el sistema de salud nacional tiene mayor trabajo. Hay mayor número de contagios y hay mayores medidas de seguridad. Tanto que la derecha ha ladrado por este asunto, la verdad. Hasta lo esperan con ansias. Y cuando menos lo acuerdan, el comité técnico basado en datos científicos, en estadísticas y en todo el trabajo multidisciplinario que han llevado, pues, anuncian la fase 3. Que no es otra cosa que entrar a mayor cuidado mientras se levantan las medidas sanitarias. Para abordar el tema, tengo conmigo al pequeño gigante del YouTube. ¿Cómo estás, querido amigo Iber Alejandro? Buenos días, mi estimado Don Albino. Buenas tardes. Depende a qué hora vean este video. Y antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que compartan esta información. Si creen que merece ser compartida, denle manita arriba y suscríbanse a este canal, al de Albino, ACM Canal 54, y a mi canal Iber Alejandro. Les hago esa invitación. Vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo el tema. Gráficas, estadísticas, media, mediana moda. ¿Cómo se va a representar todo esto? Bueno, ¿qué significa? ¿Para dónde vamos? ¿Significa muerte, represión, autoritarismo por parte del gobierno federal? Que quede bien claro que no. No, no es, no se va a entrar en una, la fase 3 no significa que el gobierno federal va a reprimir a todos los gobernados. Claro que no. Al contrario, se va a tratar de salvaguardar la integridad de todos y cada uno de los mexicanos. Caso contrario de la situación que está viviendo Jalisco y Michoacán. Y es que hay un punto interesante, mi estimado Albino. En la Ciudad de México, que es gobernado por Morena, por Claudia Sheinbaum, no, no están haciendo uso de las Fuerzas Armadas de México. Caso contrario de lo que ocurre en Jalisco, que el gobernador y Silvano Aureoles en Michoacán, pues sí están reprimiendo a la sociedad. Ahora, entonces, vemos aquí como estos dos personajes tienen tendencias dictatoriales. Pero vamos a iniciar con los datos duros, porque mucho se habló que Hugo López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, estaba haciendo un mal trabajo. Se criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si recuerda, mi estimado Albino, que sacó unas estampitas para finalmente contrarrestar el coronavirus. Es algo absolutamente falso. Todo lo contrario, inclusive la prensa internacional reconoció el trabajo excelso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para muestra un botón en donde el doctor Hugo López-Gatell nos enseña el día de hoy esta gráfica y se interpreta de la siguiente manera, según las palabras del doctor Hugo López-Gatell. La curva roja significa, es lo que hubiera pasado si no se hubiera tomado las medidas pertinentes. La curva verde es la situación que estamos viviendo en estos momentos hasta el 25 de junio. Entonces vemos cómo el gobierno federal actuó de manera temprana a este caso del coronavirus. Pero ahora bien, Iber, ¿pero por qué no se habló desde el principio? El presidente Andrés Manuel López Obrador, claro que pensó en todos los escenarios. Y lo que menos quiso crear es pánico. Y lo que menos debemos crear en estos momentos ante la llegada de la fase 3 es crear pánico. Porque el pánico, claro, que debilita el sistema inmunológico. Y el doctor Hugo López-Gatell inclusive dijo que como en México hay muchos casos de obesidad, hay muchos casos de otras enfermedades, pues sí, probablemente afecte a muchos. A muchísimos mexicanos, sí, pero ello no se traduce en muertes. Que quede bastante claro hasta ahí. Significa mayor contagios, pero no mayor número de muertos. Que es lo que quisiera realmente la prensa chayotera para decir, se los dijimos. Y eso no va a ocurrir. Tampoco se va a usar las fuerzas armadas, las gloriosas fuerzas armadas de nuestra nación para reprimir precisamente a la población. Claro que no. Esos son los únicos dos casos que tenemos registrados en estos momentos. El de Silvano Aureoles, que sí, y el de Silvano Aureoles de Michoacán y el de Jalisco. Entonces, esos son los dos únicos casos. Fuera de ahí, no se va a usar al ejército para reprimir a la población. Eso sí, significa y se traduce también en que algunas prácticas que solíamos ver como comunes van a dejar de hacerse en este periodo. Como por ejemplo, el saludar de manos, saludar de besos, tener mucho contacto y cercanía con la gente. Eso sí. Pero ello no significa que te debas apartar de tu familia. Quédate en casa. Es la recomendación clara, contundente del doctor Hugo López-Gatell, mi estimado Albino. Sí, tenemos como punto de referencia también la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, que lo dio a conocer el día de ayer el doctor Ramón de la Fuente, del eco que tuvo el llamado del presidente Andrés Manuel ante el G20. Es decir, que no se permita el acaparamiento de materiales médicos y material de primera necesidad en un escenario como este de pandemia mundial. Y eso nadie lo ha dicho. Se han quedado calladitos. No les conviene. Y es la Organización Mundial de la Salud la que hace el reconocimiento al presidente Andrés Manuel por su propuesta de que bajo estos escenarios no se permita el acaparamiento ni el encarecimiento de lo que son todos los insumos médicos. Por otra parte, van tres cargamentos de medicamentos, bueno, medicamentos paliativos, pero aparte también de equipo especial que llega de China a la Ciudad de México, al país, pues, que contiene cubrebocas especiales que tanto han criticado que no les sirve ese tipo de batas, ese tipo de material. No, eso es lo que funcionó en China y ese equipo que se trae. Es que queremos que venga del Reino Unido. El Reino Unido está peor que nosotros en estos momentos. El país no enfrenta un disparo en la cantidad de decesos, de muertes por parte del COVID. No, tenemos insumos. Se abrió el puente aéreo entre México y China. ¿Por qué con China? Porque allá empezó todo, recordemos, y allá ya superaron este asunto del COVID-19. ¿Por qué debemos estar tranquilos? Lo que tenemos que hacer es, hoy más que nunca, hacer caso de las recomendaciones. Quédate en casa. Con eso vamos a evitar que se saturen hospitales, vamos a evitar que se expanda el virus y vamos a tener bajo control, vamos a ayudarle al gobierno federal, al gobierno del presidente Andrés Manuel, a las autoridades de salud, a que esto se mantenga en una curva plana, 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 que no se dispare, aunque la fase 3 es más contagios. Solo eso, no es más muertes. Que eso quisieran los chayoteros. Ya ve cómo empezó López Dóriga. O sea, falleció mi amigo, las condolencias, empezaron todos. Lo dijeron, siempre no. No fue así, o sea, son carroñeros, mi querido Iber. Entonces, bajo este criterio, lo que significa es mayores cuidados. No, no va a entrar en acción la Guardia Nacional, la Fuerza Pública. Ellos están para resguardar a la sociedad. Son pueblo uniformado, recordemos. No hay, más que en Jalisco y en Michoacán, las acciones dictatoriales de estos personajes, uno del Movimiento Ciudadano y el otro del PRD, que para el caso son lo mismo que el PRI-ARMC, pues con aires de imperialistas, de dictadores, reprimen a la sociedad. No necesitamos ser reprimidos. Somos lo bastante maduros como sociedad para enfrentar esta situación que va a pasar. Porque entre más rápido llegue la fase 3, como ya estamos, más rápido vamos a salir de esa curva donde se disparan contagios y entonces viene el otro pico hacia abajo, viene el descendente, que es donde vamos a empezar a normalizar las actividades. Hay que poner atención a las declaraciones de lo que es el Comité Técnico del Consejo de Salud Vida Nacional. Se tiene proyectado que el 17 de mayo empiece a levantarse estas medidas en algunos estados y municipios, los que tienen muy pocos contagios o no tienen contagios. Ojo, esto es lo que va a pasar. Se venían, ya se habían anunciado, 6 de 2 al 8, al 6 de mayo, 2 al 8 creo. Bueno, esta es la fase 3. Preparemos con nuestra aportación. Estar en casa. No hacer caso de los medios convencionales porque van a desatarse con todo. Nos van a querer meter el miedo, así a la fuerza. Entonces tengamos mucha visión. Serlo bastante maduros para no caer en el juego de los chayoteros. Y si usted considera, infórmese aquí. Aquí vamos a hablar las cosas como son. No hay ningún disparo de muertes, no se acaba el mundo, no es el apocalipsis. No, es una etapa de una pandemia que, aunque no les guste a los chayoteros, México está entre los 10 países con menor número de contagios y de decesos. A pesar de que estemos en la fase 3 y esos datos no los han dado. Bueno, yo concluyo, mi estimado don Albino. Con que es un honor estar con Obrador. Definitivamente el presidente ha tomado las decisiones correctas. A largo plazo estamos viendo cómo efectivamente el tiempo le ha dado la razón. No significa más muertos, no significa represión, no significa que va a acabar, va a colapsar la economía en México. Claro que no. El presidente dio un mensaje muy alentador esta conferencia matutina al respecto. Quizás hablemos de eso más tarde. Pero por lo mientras también significa que el presidente está haciendo las cosas correctas. Pero aunado a eso, ¿cuándo? Porque vamos a ver a los chayoteros dándose golpes de pecho. Que efectivamente va a faltar material, personal médico. El presidente lo sabe. El doctor Hugo López-Gatell lo sabe. Pero nada más háganse una pregunta y respondan ustedes. Inclusive los invito a que lo hagan en la cajita de comentarios. ¿Cuándo se preocuparon por las condiciones de los hospitales? Esta prensa carroñera, los chayoteros y los derechangos. ¿Cuándo se preocuparon por el estado en el que estaban los hospitales? Porque dejaron un sistema de salud bastante, bastante paupérrimo. Hay que decirlo con todas sus letras. El presidente con todo y eso no está echando culpas. Está solucionando el problema. Con eso me despido, mi estimado don Albino. Bien, pues solo en conclusión. Creo que el presidente ha dado una respuesta categórica. La fase 3, ya le dijimos lo que representa. Y aparte, quiero dejar en claro, no hay deuda. Por más que el Fondo Monetario Internacional ya en deuda, Andrés Manuel. Ya, mira, aquí están un billón de dólares. Ni un centavo, ni un centavo. Y ahí tenemos el dato. Hay un billón de dólares disponibles para que hagan uso los países. No hay deuda. Tampoco hay Fugaproa, señores empresarios. No es un florero este presidente. Es AMLO, presidente de lujo. Estamos con la 4T y esto también pasará. Me despido, mi querido Iber. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye.